ganar tiempo yo conozco a uno con la que tal queridos suscriptores bienvenidos a tu canal farándula perú y más así empezamos con las novedades el día de hoy magal y medina pincha felicidad de tilsa lozano a veces dan el anillo para ganar tiempo no te emociones tili este qué te dije qué te dije si les presento a mi futuro un complot y todos esos traidores que les voy a mostrar ahorita me ocultaron la verdad empezando por él yo quería sorpresas yo quería sorpresas como como diría mi amiga camila que odia esposito 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 me da como magal y medina se burló de tilsa lozano luego de que por fin recibiera el anillo de compromiso por parte de su novio y axon mora así comenzó el inicio de su programa magal y medina pero está pero así que ya no sabe qué hacer que señalas y miren las arañas miren el techo pero acá está mi anillo hola y hace así ganar tiempo yo conozco a uno magal y medina comenzó su programa diciendo que los milagros existen en el mes de octubre veamos lo que dijo magal y medina tuve no hay milagros no mentira mentira que si los hay para las creyentes como tilsa lozano además magal y medina le pidió a tilsa lozano mostrar mejor el anillo para ver cuánto podría haber gastado y axon mora traerlo para mirarlo un poquito más y para aquilatarlo a ver cuánto se gastó mora por fin se le hizo el milagro a tilsa lozano después de darle indirectas directas ponerle hasta ultimátum ella y su comadre la gisela y a no tienes que poner un ultimátum porque si ahora le digo si no next tomás de ganar tiempo ganar tiempo lo ha dicho cada enamorada cuando ya lo presionaban al estilo tilsa compraba el anillo se lo daba después de tanto haber rogado tilsa lozano por un anillo ya lo tiene por fin y la fecha para cuándo y ustedes qué opinan tilsa lozano se casará este año o solamente y axon mora le dio el anillo para ganar más tiempo como dice magal y medina déjenme su opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información nos vemos en una próxima edición de farándula perú y más bye bye